¿Estás ahí arriba? ¿Me ves? No sé. ¿Tienes tú? Sí. Sí, vale. Voy a poner agua y cuando ponga agua te tiras. He puesto agua. Tírate. Pero no tires arena o morirás. ¿Vale? No tires arena. No sé si fiarme de ti. Yo soy un hombre de palabra, ¿vale? Soy torpe, soy muy torpe y morirás por mi culpa varias veces. Pero de palabra soy. ¿Qué pasó? ¡Su palabra! Vale, menos que me miedo. ¡Pero por qué no es que...! ¡¿Qué has hecho?! ¡¿Pero qué has hecho?! ¡Había agua!